Más una acción en tendencia al cista sugerencia de un inversor, pero infelizmente esta acción aquí está, no, está haciendo corrección, empezó una corrección aquí, ahora mismo, el día que estoy viendo esta acción, ella tiene una desvalorización de 3,31, ¿vale? Significa corrección aquí, un día negativo no significa que la acción se va a ir a la baja, que se acabó el mundo, no, no, corrección, ¿vale? ¿Por qué? Cuando la acción hizo este movimiento aquí en la alza, el precio se alejó de la media, ¿verdad? Ahora que la acción se quedó unos 3 días laterales y aquí negativa, la media empezó a acercarse un poco al precio, eso significa que posible oportunidad más adelante es lo que significa inversores, si yo invierto mediante la tendencia, eso significa una posible oportunidad más adelante y yo solo tendré que vigilar, ¿por qué? Yo no voy a decir ahora que quiero comprar esta acción en la ruptura del pico poniendo mixto aplauso aquí en el buy, vamos a imaginar, comprar aquí y poner mixto aplauso aquí, que sería un riesgo de 4,22%, ¿sabe por qué? Porque yo no tengo certeza que este aquí es el buy, no tengo certeza que la acción aquí ya empezará a revalorizarse, ¿vale? Yo necesito de una confirmación, todavía la media está un poco lejos del precio, o sea, la media no está muy pegada a las velas japonesas, entonces yo necesito esperar más un día, dos días, no sé, El mercado me va a decir, el gráfico me va a decir si es o no es aquí el final, si eso aquí es o no es un buy. Yo entonces tengo que poner esta acción en la lista de vigilar y todos los días, los próximos días yo tengo que vigilar esta acción para ver si me va a dar una oportunidad o no. Desde que el riesgo de inversión sea bajo, es algo que yo, al menos yo priorizo muchísimo, invertir en acciones donde el riesgo es bajo y las ganancias sean muy altas, ¿vale? Ese es mi objetivo, hacer operaciones con poco riesgo y gran potencial de ganancias. Mi objetivo es siempre este, vamos a ver aquí un gráfico mensual, solo para ver una cosa, es el pico histórico, el gráfico mensual, ¿cierto? O sea, que me toca tener ahí paciencia y esperar que esta acción mantenga esta tendencia alcista. Mismo que sea el pico histórico, si la acción hace la corrección y vuelve a revalorizarse, haciendo la rotura del pico, ¿es una acción interesante, sí, para poner en la cartera? Sí, ¿por qué? Yo voy a estar invertiendo mediante la tendencia. Ya decía Charles Dow que una tendencia tiene duración hasta que empiece otra. En cuanto yo esté viendo en el gráfico que no hay cambio de tendencia, que la acción mantiene su tendencia alcista, es una acción que sí, yo voy a querer seguir comprando, manter la idea de compra. Y hasta mismo poner aquí la orden de compra para comprarla porque a mí me gusta invertir mediante la tendencia donde las operaciones tengan un riesgo muy bajo y gran potencial de ganancias. ¿Cierto inversores? Así que, super like en este vídeo, no te olvides de tocar la campanita y apuntarte al canal, si me estás viendo por YouTube. Y si me estás viendo por Facebook e Instagram, venga aquí a YouTube a ver también mis vídeos, apuntarse al canal y tocar la campanita. Porque aquí en YouTube yo hago vídeos, vamos a decir así, mayores. Yo hago unas clases aquí en YouTube todos los viernes y también los domingos por la tarde. ¿Cierto inversores? Si tienes alguna sugerencia o alguna duda, deja un comentario bajo del vídeo que con todo cariño te voy a contestar. Así que os veo en un próximo vídeo. Hasta luego.